¿Qué es el principio de causalidad? Principio de causalidad Es uno de los principios que limitan la potestad sancionadora. Es uno de los principios del procedimiento sancionador y a través del cual la responsabilidad de la conducta infractora recae en aquel que cometió la infracción independientemente que sea persona natural o persona jurídica. El principio de causalidad de acuerdo a la doctrina es consecuencia directa de otro principio denominado principio de imputación del hecho y su aplicación trae como consecuencia aquel régimen de responsabilidad objetiva. Vale decir, cuando estamos hablando de responsabilidad objetiva del administrado es aquella que se va a imputar contra él sin necesidad de evaluar si es que hubo dolo o culpa sin necesidad de evaluar si es que hubo intencionalidad. Vale decir, basta que el administrado haya cometido la infracción basta que se establezca el nexo causal para que se impute responsabilidad administrativa.